hola qué tal saludo para todos gracias por los comentarios que nos están dejando en nuestro canal aprovechando que estamos hoy con un samsung a 11 que nos llega porque tiene problemas de sonido multimedia quisimos hacer este aporte para ustedes entonces importante que si ustedes tienen un equipo que funcione con volumen normal pero el volumen multimedia cuando colocamos youtube otras aplicaciones no reproduce lo podemos solucionar de esta manera bueno cómo lo podemos solucionar lo primero que vamos a revisar es que nuestro dispositivo tenga actualizada todas las versiones de software que la versión de software esté actualizada correctamente al día de hoy porque porque esto permite que cuando hay esa conexión remota entre el servidor y el equipo pues el equipo reciba actualizaciones y mejoras en todo su sistema o correcciones en su sistema operativo software si el mismo presenta alguna falla bueno segundo paso segundo paso es revisar que nuestro dispositivo no lo vayamos a tener en el modo de no molestar entonces porque si está en este modo no molestar posiblemente el equipo esté omitiendo la reproducción de sonido sea multimedia o igualmente volumen entonces esta opción debe estar desactivada correctamente bueno y si ya realmente el equipo no nos genera sonido en multimedia cuando ingresamos a los sonidos entonces si colocamos aquí por ejemplo en sonido o vamos aquí a volumen y subimos correctamente el volumen multimedia y no tenemos una reproducción sino sólo reproducción en el tono de llamada esto se puede estar generando por lo que les comentaba por un error en el software del equipo o porque la aplicación que el equipo maneja con relación al sonido está presentando errores entonces en ese caso vamos a ir a nuestras aplicaciones vamos a buscar las aplicaciones que estén relacionadas con el sonido de nuestro equipo vamos a ir a mostrar las aplicaciones del sistema y acá arriba colocamos sonido seleccionar sonido y aquí en esta aplicación lo que vamos a hacer es en almacenamiento vamos a eliminar completamente todos los datos de la aplicación para que si se está generando errores en la aplicación pues la misma los corrija y permita que el sonido multimedia nos funcione correctamente y así con las demás aplicaciones que estén sincronizadas con nuestro dispositivo y tengan funciones de sonido si no tenemos ninguna respuesta a estos tres pasos en cuanto al sonido lo mejor es hacer copia de seguridad del dispositivo y vamos a buscar la opción de restablecer nuestro equipo algunos activan estas opciones de desarrollador para tratar de darle solución pero recuerden que con estas opciones no vamos a poder ni aquí vamos a tener ninguna configuración que nos permita dar solución al sonido entonces vamos a administración general y aquí vamos a restablecer el equipo como lo restablecemos restablecemos todos los ajustes predeterminados no completamente todo aquí valores predeterminados cuenta todo lo demás lo restablecemos para ver si así tenemos una solución correcta porque en algunas ocasiones de acuerdo a nuestra experiencia el error también se ha generado por aplicativos tales como kuwait o tiktok que generan error en el sonido y en la reproducción del mismo de acuerdo a los permisos que le otorgamos o le otorguemos a cada una de las aplicaciones en nuestro dispositivo espero que esta información breve pero importante sea muy útil para ustedes si tienen fallas con su samsung en reproducción de multimedia un saludo cordial nos vemos en un próximo vídeo y no olviden dejarnos aquí un me gusta y echarnos una compartida hasta luego